www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, se tenía pensado como es una fiesta de carnaval y es un lineamiento más que todo turístico. Sí, se tuvo pensado en este caso para el día viernes 24 de febrero, el desfile cívico-militar que empezaría a las 8 de la mañana con la misa de acción de gracias, a las 9 de la hora cívica y juramento a la bandera, 9.45, colocación de ofrenda floral en el Museo de la Casa de los Tratados, a las 10, homenaje a los héroes de la Batalla de Tarqui, a las 11 se llevaría a cabo el desfile cívico-militar, asimismo a las 2 de la tarde la sesión solemne con su respectivo almuerzo y a las 4 de la tarde actividades deportivas. Para el día sábado, sí, se coordina con Liga Deportiva Cantonal y el GAT para realizar un interprovincial de taekwondo y va a ser un evento que va a empezar a las 8 de la mañana el día sábado y va a tener una duración todo el día. Para el día domingo 26, en fin, sería ya el carnaval, sí, a las 11 de la mañana la concentración, a las 12 el desfile de las comparsas y las carrozas carnavaleras, 2 de la tarde elección de la mejor comparsa y del taita carnaval, que es tradicional, a las 3 de la tarde elección de la reina del carnaval, ya a las 5 y 30 ya sería, en fin, el show artístico, que, en fin, ligado a la noche gironense hasta la medianoche, sí, y habrá una feria paralela de gastronomía. El día lunes de carnaval se tiene planificado, pensado hacer en el lugar más emblemático también de Girón, que es el Chorro. Entonces tendríamos planeado hacer un concurso y animación turística tipo competencias, donde va a haber música variada y folclore, estábamos con 8 grupos de música que ya están comprometidos con venir al Calcantón y el concierto, son 25 artistas, y va a haber también zona de camping y de concursos en ese día, en el Chorro, las bandas, como va a haber diferentes tipos de bandas, de rock alternativo, de reggae, de música variada para que la gente esté animada ese día y también música nacional. El día lunes va a ser esa actividad en el Chorro y el día martes estaríamos ya dando el cierre. A partir de las 4 de la tarde, acompañando ahí con concursos de animación turística y presentación de artistas que son en los ya conocidos y siempre emblemáticos mapanahuas. Existe, si bien es cierto, existe una partida para las festividades, sin embargo, pues dentro de esto también existe la autogestión y de un rubro muy considerable. Estamos hablando de todo lo que es refrigerios, lo que es premiaciones, es a través de la autogestión. Decirles que las festividades son netamente para el deleite de toda la ciudadanía, propios y extranjeros, en los años, más que todo del carnaval, pues comentarles valga la oportunidad. Tenemos ya inscritas las candidatas, aprovechar el medio de comunicación para hacer la invitación a grupos, a comparsas, a que se sumen. Ya tenemos varios de ellos dentro de nuestra planificación, ya el compromiso de que van a participar, pues pedirles que se sumen más y si gustan, pues inscribirse por algunas situaciones de logística que tenemos que coordinar.